Supongamos perderlo todo, de la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la densidad Por el resto de mi vida viviré junto a ti Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar